¿Qué hay más allá de las tranqueras? Siempre hay algo más allá de las tranqueras. Lo único que uno tiene que hacer es animarse, animarse y asomarse. Animarse y saltar la tranquera. Ojo, no se metan en campo ajeno porque está complicada la cosa de la seguridad. Pero bueno, uno tiene que dar un pasito más allá y mirar y asomarse y empezar a salir. Y bueno, si el gordo no se quiere mover del sillón, ¿qué querés que te diga? Agarra el auto y andate sola, ¿viste? Y si los chicos no te quieren acompañar porque sos tan grande, agarra y andate sola. Y si la familia te quiere acompañar, mejor todavía porque se van en grupete. ¿Por qué no entre amigos? ¿Y por qué no nos vamos todos los de aquí de la radio? Porque desde el lunes 24 y hasta el domingo 30 de octubre se vivirá la Semana de los Sabores. Una movida para que turistas y tandilenses puedan disfrutar de las cualidades gastronómicas de Tandil y en Tandil y a la vez realizar un acto solidario. Vamos a conversar con el licenciado Juan Sebastián Vedas Carrasbure. Él es director de Marketing y Comunicación del Instituto Mixto de Turismo de Tandil que nos va a contar un poquito más acerca de este encuentro, esta semana espectacular de sabores allí en Tandil. ¿Cómo estás, Juan? Ana Muratúrez te saluda, bienvenido. Hola Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? No sé si has estado practicando el apellido, pero lo dijiste perfecto. Te casi te digo el Tano Vedas Carrasbure. Pero no eras, ¿viste? No eras, no eras. No, si me los tengo, mirá. No es fácil, pero bueno. Y bueno, ¿viste cómo es esto? Años, años estudiando tu apellido porque sabía que se venía esta semana, ¿viste? Y tenía que informar a la gente para que vaya, porque Tandil es un lugar realmente glorioso. A mí me encanta Tandil y no tengo muchas oportunidades de ir a visitarlo. Así que esta es una apuesta y una propuesta digna y buena para hacerlo. Bueno, la verdad que sí, estamos cerquita. Son tres horas y media de capital, una hora y media de la costa. Tenemos infraestructura, trabajamos mucho en calidad, en que la ciudad esté linda, en que esté bonita para la gente. Y además le agregamos estos eventos que le agregan un valor a Tandil importante y sobre todo en la gastronomía que tanto nos representa. ¿Por qué le hicieron especial hincapié a la gastronomía? A ver, ¿por qué eligieron esto y por qué esta semana de los sabores? Bueno, esto está organizado desde la Asociación de Hoteles de Tandil, que es la filial de FEGRA de la Federación Hotelera de la República Argentina, en Tandil y en la zona. Y en conjunto, por tercer año consecutivo, con el Banco de Alimentos, con quien siempre se realizan labores de donaciones o de beneficencia. El Banco de Alimentos es una red mundial, una ONG mundial, y acá en Tandil lo que hace es conseguir alimentos de distintas formas, por colectas, por acciones, por correcaminatas, y después distribuye esos alimentos en los distintos comedores escolares que hay en Tandil o comedores barriales, ¿no? Así que, bueno, es un evento solidario muy bueno para lo que es el Banco de Alimentos. ¿Cuáles son los sabores que nos tiene escondidos Tandil que podemos ir descubriendo, no solamente en esta semana, sino cualquier día que querramos visitarlo? Bueno, por una parte tenemos eventos que se realizan para la gente de Tandil, para los turistas que nos visitan. Por otro lado, cada restaurante de Tandil va a presentar un plato único que no está en su carta y que va a ser muy original. Por ejemplo, del año pasado recuerdo que había un plato en uno de los restaurantes que eran unos raviolones rellenos con fresas, con una salsa de fresas. Mira. Bueno, es algo raro, es algo que no es común y la verdad que estaba muy, muy rico. Mira qué bueno, che. Bueno, en distintos restaurantes, así como te decía, en los distintos platos, toda la semana, desde el 24 hasta el 30, se va a realizar el plato solidario. Todos aquellos comensales que vayan al restaurante y pidan de la carta cuál es el plato solidario, el restaurante va a donar 30 pesos al Banco de Alimentos. Mira qué bueno. Y por último, y eso está muy, muy bueno. Y por último, después tenemos los eventos día por día. El lunes y el martes se va a hacer un curso de cocina regional. Bien. Para cocineros, ayudantes y para propietarios de restaurantes. Eso siempre es gratuito que lo realiza la Federación de Hoteles. Después, el miércoles 26, esto es muy importante, vamos a hacer cero del torneo federal de chef como ronda clasificatoria de la provincia de Buenos Aires. Desde acá salen los ganadores y semifinalistas para el torneo de chef a nivel nacional. Y de ahí el chef que va a representar a Argentina en un torneo internacional. Uno tiene que ser, perdóname, uno tiene que ser chef recibido, digamos, para participar de esto, ¿no? No, no. Hay chicos que son cocineros y que son muy buenos de distintos restaurantes y que participan. Mira qué bueno. Y que tienen tantos conocimientos como un chef recibido, ¿no? Bien, pero sí tienen que ser, pero pueden ser de cualquier parte del país. No, de la zona provincia de Buenos Aires. Ah, de la provincia de Buenos Aires. Está bien, queda aclarado, ¿viste? Porque por ahí se quiere correr. Esta es la ronda clasificatoria provincia de Buenos Aires. Perfecto. Y la van a subir al torneo nacional, ¿no? Bárbaro. Y después vienen los tres eventos importantes que tenemos. Este me gustó, el de jueves me gustó, ¿eh? Sí. El de jueves, la cata de cerveza artesanal. En Tandil tenemos varias cervezas artesanales. Y en el último encuentro cervecero, que se juntan cerveceros de todo el país, se hizo un concurso en donde se presentan cervezas sin marca, en un vaso pelado, y la persona que ganó era un chico de Tandil que lo hacía en el galpón de la casa. Mirá, qué bárbaro. Y la voz que, qué bárbaro, ¿no? Y le ganó a las principales marcas artesanales de la Argentina. Qué bárbaro. Qué lindo. Y tenemos el campeón de Tandil. Bueno, pero tenés cata de cerveza. ¿Qué haces? Esa cerveza artesanal, en un maridaje con grames y queso de Tandil, es imperdible. Ahí me gustó. Ahí me encantó. Porque vos sabés que... Con distintos tipos de cerveza, con distintos tipos de... Menos amargas, más amargas, y con distintos tipos de quesos, con hierbas, con pimientas, y obviamente distintos tipos de sal, la melón, la niña, capaz que hay un corte de alguna bondiola, algún jamón. Vos sabés que me llama la atención en los últimos años cómo ha crecido, se ha desarrollado la producción de quesos artesanales. Así es, así es. Bueno, en Tandil siempre existió, desde el reconocido de la Casa del Queso, en adelante, en donde tenemos hijos de inmigrantes que tienen la receta de sus padres o de sus abuelos, que empezaron a desarrollar quesos con tomitos, quesos con pimienta. Hay un queso que tiene cantimpal en el medio, que es espectacular. Hay distintos tipos de quesos, y una variedad, la verdad, gourmet. Todas esas empresas, desde la más chiquita hasta la más grande, que tiene varios tambos, se reunieron en un clúster quesero, y están por encarar también lo que tienen los casinados de Tandil. La denominación de origen, salá metatilera. Bueno, también vamos a tener dentro de poco la denominación de origen del queso de Tandil. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el viernes? Es un certificado de calidad a nivel internacional que se compara con Roquefort, con Champagne, en Tandil, que es Puerto de Zalanda, es de 19 países. Claro, claro, sí, es muy importante, es muy importante. Es como el sello, no solamente el sello argentino, sino el sello de la denominación de origen que lo tienen los mejores productores del mundo. Y nosotros lo somos, así que nos corresponde ya tenerlo, ¿no? Y el viernes tenemos mariaje de vinos. Y vamos al viernes. El viernes tenemos vinos, que no son de Tandil, son de una bodega mendocina, pero que son mariados con carnes de la zona. Y la carne, ¿cómo se presenta? ¿Cómo? Esta es la parte sorpresa, pero te voy a tirar dos tips. Hay uno que es una cazuela con distintas carnes, y hay otro que son empanadas de oso buco. ¡No! ¡Qué bueno! Sin el hueso de eso, ¿no? ¡Vos sabés, sí! Pero un pastor de oso buco debe ser espectacular, que estoy esperando al viernes para probar eso, porque son platos que uno nunca ha probado. Vos sabés que a mí me lo recomendaron, a mí me recomendaron las empanadas de oso buco, y no me acuerdo quién, y ahora que lo decís, que lo mencionás, me traés a la memoria, que esta persona que me lo recomendó me dijo, si algún día llegas a probar la empanada de oso buco, es un viaje de ida. Es un viaje de ida. Después vamos a querer que todo el mundo te consiga empanada de oso buco. Y ahora me dieron ganas de ir a probar la empanada de oso buco. Bueno, es el viernes, Renite. Tienes tiempo para programar. ¡Qué bueno! El sábado, eso sí, el sábado de sorpresa, un evento multicultural, astronómico, para que vaya toda la familia. Es el sábado 29, ese va a ser el sierro. ¡Qué bueno! Y decime, ¿dónde se llevan adelante todos estos eventos? Porque hay distintos lugares elegidos para cada una de las actividades. Sí, sí, hay varios lugares. La inauguración se realiza en uno de los restaurantes céntricos. La parte de la capacitación para los chefs o cocineros se realiza en los asesinos de tele. El concurso del chef se realiza en una escuela que se llama la Escuela de Gastronomía en Tandil. La cata de cervezas artesanales es una pizzería muy conocida que queda sobre la avenida Avellaneda. Y el viernes, el maridaje de vinos. Este está bueno. Es una sala de arte que se llama Arteño. Así que uno combina un poco mirar esculturas, mirar cuadros, maridar un vino, comer un empanado, se busco. Una cosa muy rara. ¡Qué bueno! Artemio o Arte Mío, como lo quieras leer, ¿no? Claro, claro. Sí, me encantó esto. La verdad, una semana para pasársela a pata ancha en Tandil. Tómense esa semana que tienen, que les deben en el trabajo. Que viste que ahora en el trabajo te dan las vacaciones cuando se les canta. Así que se las pueden tomar ahora, esta semana. Hay un evento que viene para aprovechar esta semana. Pero, bueno, es un evento que recién está creciendo. Es el tercer año. Pero vamos muy bien. Lo trabajamos con mucha anticipación. Hay mucho ingenio aplicado acá. Muchas ideas renovadoras. Otras que se copian y se mejoran. Pero la verdad que queremos que sea un evento que se consolide año a año en donde se pueda mostrar lo mejor de la gastronomía de Tandil y que podamos mostrar que no solamente somos los típicos salones de queso, sino que también tenemos nuestras carnes, tenemos nuestra cocina de autores. Que es muy buena, ¿no? Que es muy buena. Y realmente, bueno, para no perdérselo, ¿eh? Para no perdérselo porque es una muy buena oportunidad para recorrer Tandil. Así que desde el lunes 24 y hasta el domingo 30 de octubre se vivirá la Semana de los Sabores. Una movida para que turistas, tandilenses y vos puedan disfrutar de las cualidades gastronómicas de Tandil.